¿Y quién revisa el gas natural? La explosión de una pipa de gasolina, cuyo conductor irresponsablemente intentó ganarle el paso al tren la tarde de ayer en la colonia México de esta capital y el dantesco incendio que le siguió, deben derivar en una fuerte revisión a los ductos de gas natural que, por kilómetros, significan una verdadera bomba de tiempo bajo nuestros propios pies. Y es que si bien la onda expansiva de la explosión, derivada del primer impacto, alcanzó automóviles que se encontraban a su alrededor, las primeras informaciones sobre este caso revelan que el gran número de viviendas afectadas, alrededor de 120 que se incendiaron, fueron consumidas por las llamas debido a una reacción en cadena provocada por las conexiones de gas natural. Testigos de los hechos narran que al incendiarse el ducto principal, el fuego corrió por el mismo, llegando a cada una de las casas de los abonados, incendiándolas al momento en una siniestra cadena de explosiones. ¿No se suponía que existían válvulas que cerraban de manera automática el suministro en caso de siniestro? ¿Si las hay, no funcionaron? ¿O a qué distancia una de otra se encuentran, como para haber ocurrido esta situación? ¿Cuántos kilómetros de viviendas y negocios deben consumirse? ¿Cuántas calles o colonias serán afectadas antes que se active dicha protección? Afortunadamente, el irresponsable chofer de la pipa sobrevivió, está detenido y deberá pagar muy cara su imprudencia. Pero también la Fiscalía tiene tras de sí un largo camino para establecer si las válvulas de protección de las tuberías de gas no funcionan o simplemente no existen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!